Se apagó la sonrisa del ingeniero bailarín de TikTok. Una enfermedad terminó con los sueños de este creador de contenido, que disfrutaba hacer reír a todos con sus alegres videos. Pero lamentablemente esos pasos de baile no los volveremos a ver, porque en nosotros solo quedarán esos recuerdos, que abundarán el corazón de muchos de consuelo, ya que para la tristeza de todos, el destino le arrebató el último suspiro a Jainer, el auténtico ingeniero que hacía de sus días estresantes de trabajo, una tarde relajada llena de alegría y baile. Un dengue acabó con la vida de este joven ingeniero bailarín este 18 de agosto, ya que solo hace dos semanas empezó a sentir complicaciones de salud, sin pensar que su vida tomaría un rumbo diferente al desarrollar neumonía. Pero lo más escalofriante de este caso es que días antes había publicado su último video, sin pensar que en cuestión de semanas, esa linda sonrisa sería apagada para siempre gracias a esta vil enfermedad, que lo llevó hasta la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto no terminó aquí, porque se dice que le habían detectado hasta un cáncer, y posiblemente fue este tumor quien terminó de derrumbar sus anhelos. Jainer Moisés Pinedo era un joven creador de contenido peruano de tan solo 34 años, que se ganó el amor de más de 200.000 seguidores en TikTok, gracias a su autenticidad, ya que aparte de ser todo un profesional en su arte, era un excelente bailarín, que cambiaba los días grises de sus amados fanáticos con un solo clic. Porque su vibra abundaba en cualquier lugar, tanto que las propias estrellas de su país lo invitaban a los escenarios, ya que su energía era imparable, pero lamentablemente el destino tenía otros planes para él, y ahora sus redes no se ven repletas de comentarios positivos, sino de despedidas. El ingeniero tocó la cima del éxito gracias a una coreografía del reconocido tema musical, llamado No Sé. Sus increíbles pasos de baile llegaron a la vista de la misma linda Cava, y ella le cumplió el sueño de que pudiera mostrarle su linda obra de arte a su público. Pero no solo se ganó el corazón de estas personas, sino también de sus colegas de trabajo, ya que los hacía bailar y mostrarle una cara diferente a la vida, una cara llena de felicidad y gratitud. Moisés tuvo reconocimiento, pero si te soy sincero, él tenía que haber recibido más apoyo porque su contenido era sano y su único delito era robarnos una carcajada con sus ocurrencias. Es más, te cuento que a pesar de los tiempos turbios que vivió durante su enfermedad, él jamás perdió la esperanza, y así tuviera un porciento de energía, la desgastaba en lo que más amaba, sí, en el baile. Porque como él decía, Enfermo que no baila, no muere. Solo nos queda desearle el descanso eterno, y que su legado jamás sea olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!